¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chacha, chacha, chacha! Estoy más nerviosa que un gato en un restaurante chino. ¡Ah, eso! ¡Ay, pero mira quién está aquí! ¡Qué casualidad! ¡Sí, Sara! ¿Qué haces aquí? Yo sé lo que hago aquí, pero tú no sé qué es lo que haces. Pues mira, lo hice a que quedé con un muchachito por Tinder en esta terraza. ¡Ah, sí! ¡Qué bien, ¿no? Sí, bueno, todavía no sé ni cómo se llama él ni él sabe cómo me llamo yo. Solamente sabemos que yo soy acuario y eres capricornio. ¡Ah! Bueno, seguro que le vas a causar buena impresión. Sí, el que él sea ciego ayuda. ¿A que es ciego? Sí, mujer, ¿qué quiere que te haga? Es ciego. Ay, por cierto, Eloisa, te voy a tener que pedir perdón por una cosa que hice. ¿Ah, sí? Sí, la cosa es que te vi a ti primero antes de encontrarme con él. ¿Qué hiciste? Pues, puse una foto tuya en el perfil mío de Tinder. ¿Qué? Oye, que si no, no viene el muchacho. Oh, pero no me acaba de decir que es ciego. Sí, pero seguro que le enseña la foto. Alguien que él vea le pregunta cómo soy yo. Y aparte de la foto, le dije una menterijilla también. ¿Aparte de la foto? Sí, aparte de la foto, le dije que he estado viajando por todo el mundo. Ah, bueno, a ver, Susana, pues la verdad, si lo hiciste, ya lo he hecho, hecho está, pero mira, no digas mentiras porque al final todo se acaba sabiendo. Sí, lo hice, yo sé que al final todo se acaba sabiéndose, pero esto era para ponerme yo en un avance en el punto de partida. Era como, ahora estoy en la pole de la relación, como quien dice. Ahora solo tengo que preocuparme de causarle una buena impresión al muchacho. Bueno, pues seguro que sí, buena suerte, Susana, ¿vale? La voy a necesitar, Loisa. Sí, ya me cuentas, ¿vale? Hasta luego, mi niña. Venga. Qué guapas las odias. ¿Acuario? Eso es el malo que tú estás oyendo. No, me refiero si eres Acuario, yo soy Capricornio. ¡Ay! Sí, sí, Capricornio. Encantado de conocerte, Acuario. ¿Qué pasó, Capricornio? Mira, muchacho, qué detalle has sostenido de citarme aquí en esta terraza junto al mar para cenar conmigo. Me dijeron cómo eras en la foto y no podía menos que... Ah, ya, la foto. Ay, quiero pasar una noche contigo y conocerte como sea. Quería conocerte como fuese. Eso, eso, eso. Me están cantando de lo que me estás diciendo. Mírame, tienes privada de mi juicio. Quiero que me conozcas. Ya verás que mi ceguera no va a ser un obstáculo. No, no, si eso va a ayudar bastante, si te digo la verdad. ¿Tú crees? ¿Ah, sí? Te digo que ayuda bastante porque yo tengo una belleza bastante partícula. Soy tan hermosa por dentro como por fuera. Seguro que sí. ¿Sabes? Creo que este es el principio de una relación maravillosa. Ay, 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 que la terraza esta tiene órgano y todo. Mira, me recuerda a la verbena de mi pueblo. Es un piano. ¿El qué? La música que está sonando es de un pianista que está tocando en la terraza. Quise que nuestro encuentro tuviera banda sonora. Un momento especial. Se merece una música especial que recordemos siempre. Acuario, dime, ¿cuál es tu nombre? Porque digo yo que ya podemos decirnos nuestros nombres, ¿verdad? Oh, claro que sí. Me llamo Susana. Arriba tengo frío y abajo tengo ganas. Verás, Susana, me gustaría que esta música se grabara en nuestros corazones para siempre. Yo encantada porque también te digo una cosa. Yo también soy un amante de la música. Yo tengo todos los discos de los Bají de la Gomera y de Armonía Joe, la de Miguel. Vamos, yo me pongo los discos de vez en cuando y se me va la cadera sola. Me encantó lo que contaste de la India. ¿De la India? ¿Qué India? ¿India Martínez? No, de tus viajes por la India porque tú estuviste de viaje por la India, ¿verdad? Ah, claro, sí, la India, la India. Porque yo te conté cosas de la India, ¿verdad? Sí, me dijiste que te recorriste toda la India tú sola con 18 años. Sí, cosas que le dan a una a esa edad. Sales un día de tu casa a comprar pa con la taleguilla aquí en el hombro y al final acabas recorriéndote la India a todo el país con estos tacones. ¿Y cómo es el país? Caluroso. Mira, un calor, sobre todo en verano. Mira, estoy recordando el calor del verano y estoy empezando a sudar como una cochina. ¿Y qué te sorprendió más? Las tiendas de indios. Mira, ahí aquello estaba lleno de tiendas de indios por todos lados. No había un solo indio sin un transisto. ¿Y las vacas en la calle? ¿Me lo quitaste de la boca? ¿Eh? No podías caminar por la calle sin tropezarte con una. Mira, pero todas flaquitas, todas flaquitas. Debe ser que a los indios les encanta beber leche. Ahí las ordeñan a conciencia, las dejan sequitas a todas. Mira, mira, ay, 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 mira el de la pianola tocando la vaquita lechera. Este hombre le va poniendo banda sonora a todo. Cuando puedas me gustaría invitarte a cenar a la marisquería Ramón. No, yo soy Susana. Ya lo sé, es la marisquería la que es Ramón. Mira, Ramón, ¿y tú eres? Eh, Alberto. Pero Alberto no es la marisquería. No, la marisquería es Ramón. ¿Y yo soy Susana? Ya me lo dijiste. Mira, Alberto. Alberto, Alberto. Ah, sí. Ya mañana mismo reservo en la marisquería, Susana. Míralo ahora, se arrancó con la sirenita. Lo tiene todo. Es un restaurante de cinco tenedores. Vamos a ver. Y si van diez personas a cenar, ¿qué hacen? ¿Se reparten los cinco tenedores? Ay, qué valor. ¿Te gusta el marisco? Oh, me encanta. De lo que se come se cría. Vamos. Yo cojo los burgaos y un plato de lapas con tose mojo. Las pego a chupar que no es quien me pare. Ya. Mira, Ramón. No, Alberto. Pues eso, que qué bueno que tengas una marisquería. No, si la marisquería no es mía. Oye, una pregunta. No estarás casada, ¿verdad? No, yo no estoy casada, no. ¿No serás viuda? ¿Falleció tu marido? Quita, Marfario, tampoco soy viuda. ¿Estás sola? ¿Y con quién pasan las navidades? Pues mira, ¿con quién la voy a pasar? ¿Con mi familia, mis cielos? ¿Y tú de dónde eres? Pues yo soy... Teterón. Y ya que me pica la curiosidad, ¿de dónde eres tú? No me digas. Eres de Bajamá. ¿Cómo lo supiste? No sé, no sé por qué se me vino a la cabeza. No sé. Pero, ¿cómo puede ser que una mujer tan agradable como tú esté sola? Opo, mira, porque la vida me ha dado así, ¿qué quieres que te haga? Pero fíjate, yo tan sola, sola no estoy. Yo comparto mi piso de protección oficial con mi gata, mi gata de Angora. Rosalía se llama. Se llama así porque tiene las uñas grandes. Mira, mira qué cachondo, ¿eh? Tocando despecha. Pues, ¿qué te parece si cenamos y después, quién sabe, a lo mejor no te duermes sola con Rosalía? Y eso no me digas, ¿ah, no? Si me das una oportunidad, te aseguro que no te vas a arrepentir. No, no, si a mí... Que tú me digas que voy a dormir contigo no me desagrada. Mira, marisquería. Eh, no, Alberto. Eso. Ya lo sé, que tú y yo no nos conocemos de nada. Ya lo sé, pero por eso te vuelvo y te repito a decir que no me desagrada, no me importa irme esta noche a dormir contigo. Claro, ¿por qué no podemos darnos una oportunidad? No somos más que dos personas que quieren ser felices. Podemos darnos esa oportunidad el uno al otro. Fíjate tú que yo opino lo mismo. Somos dos personas adultas. Y podemos hacer lo que queramos. Sí. A ver si el de la pianola se calla ya un poquito. Te aseguro que va a ser una noche inolvidable. ¿Qué es? Pero mira tú ese tocando el polvorete. Mira, eh, eh. Mi cielo, ¿por qué no te tomas un descansito? Te vas a salvar a tomarte una copa que te invito yo. Te metes el piano porque te quepas. Ya está bien, gracias. Bueno, si te parece... ¿Se acabó? Si te parece, pasamos a la cena. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? A ti si no te importa qué tal si nos saltamos a la cena y vamos directamente al postre. Así vamos a mi casa y te presento a Rosalía. Mira, hay otra cosita, mi niño. Sí. A mí me gusta hacerlo con la luz apagada. Espero que no te moleste. No, 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 no te preocupes. Pero quería decirte una cosa. La que quieras. Quiero que sepas que mis manos son mis ojos. ¿Y eso? ¿Y qué quieres ver, mi bandido? Me gustaría tocarte la cara. ¿La cara? Pero vamos a ver, ¿pa' qué te vas a entretener solo en el cuarto de apero con todo este terreno? No, por ver, muchacho, que tienes, mira, mira, que tienes metros para recorrer. Este cuerpo ha sido esculpido por los cinceles de los dieces griegos, de arriba abajo. La cara. Pues nada, tú sabrás. Toca. A ver. Ay, qué, 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 qué coño es esto. Tú no eres la que me describieron en la foto. A ver, Alberto, mi niño, la foto es que te hace tiempo. Por lo que veo, eres una mujer con algo de bello. Con algo de bello, todo en mí es bello. Yo soy preciosa, muchacho. Ay, mi madre, dime, dime que trajeron unos entrantes y te pillé tragando. Más quisiera yo, más quisiera yo con el hambre que tengo. Pero tanta terraza junto a Armada y aquí nos han puesto en un triste cacho de pan bizcolla con alioli. Ay, mira, me acabo de dar cuenta que tengo una urgencia. Adiós. Pero, ¿dónde vas tú, chacho? Capricornio, ¿dónde vas tú? ¿No desaprovechemos este momento que estamos en esta terraza junto a Armada? Pues justo es que me traje la moto de agua, la tengo fuera, estoy frito por probarla otra vez. Pero, ¿qué moto? Si tú eres ciego. Es que el perro lazarillo viene conmigo detrás, adiós. No, 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 ¿cómo cae, adiós? ¿Cómo cae, adiós? Que no te puedes marchar a dejarme a mí ahora con la calentura que tengo. Eh, pues date un baño en el mar. No, no, un baño no. Yo lo que quiero es que me des un meneo en la moto como sentirme una moto, mami. Eh, socorro, socorro. Eh, mira tú. Él será ciego, pero este capaz que corre los Juegos Paralímpicos. Será rápido el bandido. El bandido. El bandido. El bandido. El bandido. ¡Vamos! Gracias.